De enero a octubre del 2013, la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género registró 1.353 casos denunciados de violencia intrafamiliar y 520 de abuso sexual. En este mismo periodo ocurrieron 61 feminicidios y se documentaron 45 casos de trata de personas. Son las cifras rojas, las estadísticas crudas de agresiones contra mujeres en Oaxaca, pero detrás de muchos hogares hay casos de violencia que no trascienden, que no se denuncian. El cigarrillo que no alcanzó a encender quedó colgado del labio inferior y sobre la barbilla de Israel González Miranda, cuyo cuerpo inerte, recostado en el asiento del auto que había robado, lucía los cuatro disparos que con puntería perfecta le hizo a la policía luego de perseguirlo por varias calles de la zona norte de la ciudad de Oaxaca. Esta escena terrible derivó de un acto de conducta habitual en Israel, la violencia que ejercía contra su esposa Amalia Villavicencio y que lo llevó el 24 de abril de 2013 a estar preso y a disposición del juzgado quinto penal, enfrentando el expediente 63-2013 por violencia intrafamiliar. Israel obtuvo su libertad bajo fianza, pero solo para reincidir en su conducta violenta. Nada, ni los tres hijos que procreó con Amalia, la hicieron recapacitar y la mañana del 19 de noviembre, precisamente en el marco del Día Internacional del Hombre, volvió a las andadas. Los bomberos de la subestación norte fueron testigos del amago que Israel realizaba sobre Amalia, a quien a punta de pistola la obligó a caminar. La alerta fue emitida por los bomberos que señalaron la ubicación del hombre armado, la calle Mártires de Cananea y Rodrigo Jerez, en el Infonavit primero de mayo. Presa del terror y la zozobra, pues conocía los alcances violentos de su esposo, Amalia golpea algunos vehículos para llamar la atención y pedir apoyo. Una patrulla pasa cerca de la pareja sin percatarse de lo que ocurría. En el cruce de proletariado mexicano y Mártires de Cananea, otra unidad policial es tiroteada por Israel, quien empuña un arma calibre .380. Después roba un vehículo yeta con el que intenta escapar sobre la calle de Francisco Carreón, luego enfila sobre la avenida de las Etnias y toma la calle de Dr. Mario Pérez hasta llegar a la fuente de las ocho regiones. Para entonces ya había desatado una verdadera persecución policial sobre la calzada Porfirio Díaz y concluye en Belisario Domínguez, donde el agresor choca con una patrulla de la policía municipal y un auto particular. Enseguida se escuchan otras detonaciones. Son disparos hechos por la policía estatal que acaban con la vida de Israel. Cuatro disparos en el tórax y costado impiden su alocada huida. El cigarrillo que no alcanzó a encender queda ahí, pegado a su labio. Él fue víctima de su propia violencia. Las estadísticas de la Subprocuraduría de Atención a Delitos por Razón de Género nos detallan cifras de violencia contra mujeres en la región de los Valles Centrales. Solamente señalan que el Istmo de Tehuantepec es la región que repunta en este tema con 266 casos hasta septiembre del 2013. La reinserción social de los violentadores de mujeres no existe. Muchos de ellos que han estado presos y a disposición de una autoridad reinciden en sus actos una vez que recuperan la libertad. Otros tantos deponen la actitud por temor a regresar a prisión, pero no por haber pasado por un programa de readaptación. Este es el caso de Israel. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.